Hola, estamos en el nuevo showroom de Dimitri, un proyecto de Jorge Camille y Christian Carlsen. Es una propuesta muy interesante de interiorismo y diseño, ya que tiene piezas de diferentes partes del mundo, hacia Europa, América y por supuesto México. Vamos a conocer a los socios que nos hablen del proyecto y, sobre todo, a ver estas piezas tan interesantes, ideales para la decoración de cualquier espacio de la casa. Básicamente, el concepto de Dimitri es el mismo que he tenido en Nueva York por los últimos 15 años. Y yo siempre he estado muy interesado en el reciclaje y en el medio ambiente, etc. Así que, básicamente, el concepto de Dimitri son muebles orgánicos y contemporáneos, en el que cada pieza tiene su propia vida, su propia alma y tiene una historia. Lo más emocionante de tener Dimitri es compartir con nuestra comunidad de clientes, amigos y familiares las cosas que vamos encontrando alrededor del mundo. Encontrarle a cada pieza un amigo o una amiga y ponerlas en los espacios que habitan. Las piezas, es decir, son una marca de amor y involucran muchos viajes. Especialmente cuando estoy en Asia con mi moto de motocross y viajo entre la jungla, etc., etc., y voy a lugares muy remotos para encontrar diferentes artesanos. Esta pieza es, de hecho, de Indonesia y sé que se mueren por saber qué es porque seguramente no lo han podido descifrar. Y es madera petrificada. Es, de hecho, un fósil que tiene alrededor de 200 millones de años de antigüedad y estaba enterrado a 60 pies bajo tierra, o 60 metros, de hecho. Así que había mucha presión. Y es el proceso de fosilización, obviamente. Primero son minerales y luego se convierte en piedra y creo que es increíblemente hermosa. El espacio en el que vives es una extensión de quién eres. Entonces, pasas un chorro de tiempo en estos espacios, pues que estén lo más cómodos y chulos posible. Lo que le recomiendo a la gente que está a punto de montar su casa es que confíen en sus gustos, confíen en lo que les gusta y que sobre todo entiendan las funciones de los espacios que están rehaciendo. ¿Para qué es este espacio? ¿Cómo quiero vivir este espacio? Yo creo que lo peor es tener espacios en una casa o en un departamento que no se usan y que es tan padre volver a hacer las piezas, es tan padre colocar, es tan padre comprar cosas nuevas o rehacer o pintar, que hay que ver para qué lo vas a hacer y vivirlo. O sea, la mejor prueba de que algo funcionó es que lo estás usando mucho y que lo disfrutas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!